Nos hemos acercado hasta el Colegio López de Vega de Medina del Campo. Nos han llamado, nos han dicho que aquí van a celebrar Halloween por todo lo alto y nosotros no nos lo queremos perder, así que pasen con nosotros a ver qué fiesta celebran el Colegio López de Vega, Noche de Halloween. ¡Soy el monstruo que se esconde en todas partes, dientes apilados, ojos muy brillantes! Yo siempre me escondo detrás de la escalera, siempre tengo arañas en mi cabellera. ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡Halloween! 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 ¡En la ciudad! ¡Ese hogar! Nos encontramos con Mercedes de Miguel, que es la directora del centro. Mercedes, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por venir a vernos. Bueno, cuéntanos un poco por qué estáis celebrando el día de Halloween, ¿verdad? El día de Halloween. Llevamos ya unos cuantos días decorando el centro, hemos ido decorando las instalaciones de pasillos, aulas y demás, y hoy tocaba ya las actuaciones. Los niños, los alumnos, ¿cómo están recibiendo este día? ¿Con alegría? ¿Les gusta? Emocionados. Todo lo que ha sido preparar, los disfraces, los dibujos, todo lo demás, encantados de la vida. Todo lo que suponga un poquito de salirse de la rutina de estar en el aula sentados, siempre viene bien. ¿Y qué es lo que vamos a ver dentro de un instante aquí? Pues vamos a ver unas actuaciones, unos niños cantando en inglés canciones que han aprendido de Halloween para celebrar el día de Halloween con su disfraz, que también ha estado trabajando en ello. Me imagino que ya, bueno, pues una vez que ha arrancado el curso y todo sigue con normalidad, estáis ya preparando Halloween, después tenéis ya encima navidades, ¿no? Sí, sí, va todo un poco a la par. La parte de Halloween es más rápida porque ha sido solamente un día y están probando ya las horas de teatro de Navidad para dentro de poco, los villancicos, va todo a velocidad. Mercedes, ¿un total de cuántos niños participan en esta fiesta de Halloween? Aquí en la parte de infantil y primaria encontramos unos 300 niños, luego los de secundaria hemos decorado lo que son las aulas, pero no actúan. Pero vamos, en total serían los 400 todos los que participan en el centro, pero no en todos los niveles. Bueno, Mercedes, muchas gracias. Y vamos a ver a los niños, a los alumnos, precisamente, pues, celebrando este día. Muchas gracias a vosotros. Si venís, os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, quitos en la oscuridad. Esto es Halloween, la furtía ya va a empezar, somos traviesos y a todos vamos a asustar. Mi ciudad, vamos a gritar en la ciudad de Halloween. Yo soy el monstruo que se esconde en todas partes, dientes apilados, ojos muy brillantes. Yo siempre me escondo detrás de la escalera, siempre tengo arañas en mi cabellera. Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. En la ciudad, es mi hogar, el día de mi frutos boñacín. I am skeleton, freak, 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 freak ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Mista de Colorstorm Halloween! ¡Mista de Colorstorm Halloween! Si te misos voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, quietos en la oscuridad. Esto es Halloween, la función ya va a empezar, somos traviesos y a todos vamos a asustar. ¡Mi ciudad! ¡Vamos a gritar! ¡En la ciudad de Halloween! Yo soy el monstruo que se esconde en todas partes, dientes apilados, ojos muy brillantes. Yo siempre me escondo detrás de la escalera, siempre tengo arañas en mi cabellera. Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. ¡En la ciudad es mi hogar, el día de mis juntos voy a celebrar! ¡Mi ciudad! ¡Os encantará! ¡Todo el mundo sabe que algo va a pasar! ¡Mira donde vas! ¡Muy bien este niño! ¡Muy bien este niño! ¿Cuáles deben aquí también? ¡Muy bien este niño! ¡Cuáles deben aquí! ¡Gracias! 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 Y así los demás si venís os voy a enseñar algo extraño que hay aquí la ciudad de Halloween